Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo otro gameplay de Lost Jadmen para Xbox Series X y vamos a ver si terminamos por fin lo que es el boxeo y nos vamos ya a lo que es la misión principal hoy sí que sí, hoy vamos a ponernos con la misión principal a no ser que salga un nuevo club super especial y super intenso en el cual tengamos que estemos flipados, un club de rol o cosas así con la batería del mando se está agotando madre mía vamos allá, he grabado todos estos gameplays que habéis visto del boxeo que los he grabado en un día o sea, es que me he pegado el vicio padre porque quiero avanzar en el juego y todo esto antes de que se haga Forza Horizon 5 es decir, el Rusi del actualidad que estáis viendo actualmente no este, sino el de la actualidad seguramente esté flipándolo ya con Forza así que nada, vamos a ver estoy listo, ya estoy listo y como... y como... y esto... gimnasio todoroki... así... y que le daba donde no te cabe el nuevo club una banda de moteros quiere que me meta en una banda de moteros creo que hoy no va a haber misión principal 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 boxeo de todo sí, pero quiero hacer quiero hacer la otra misión no, no ah, claro, sí sí, listo, estoy listo ¿quieres que me cambie? vamos a ver me tendría que haber disfrazado de de vampiro que es Halloween bueno, es Halloween cuando estoy haciendo esto es Halloween nada o a ver, ¿quién es el boxeador? ¿qué es el boxeador? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya por fin nos vamos a enfrentar a él. Vale, hala, vámonos. Ahora tengo que vencerle. Y luego ir a lo de las motos. Es que es la hostia. Las motos que... Mirad, es que todavía quedan... Listo, ya quedan uno, dos y tres. O sea, el juego se puede alargar lo que queráis. Llevo 30 horas del juego. 30 horas y... Joder. Bueno, siempre han sido largos los... Los juegos de la saga Yakuza. O sea, siempre han sido largos. Encima tienen finales. O sea, tienen muchas cosas secretas. Tienen mucha... Rejugar y... Y completar. Muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. Y esto con los minijuegos estos... Buah. Te eternizas. Estoy listo. Pues mira, quiero aprender... La última habilidad. En fase de furia X. Vale. Ya tengo todos los ataques. Pues vamos allá. Oshikiri. Oona, yu de. Vamos a ver si les reventamos. Vale, podía llevar otro puto traje de boxeo. El emprendiz optimista. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú no eras el que estaba todo chetado? ¿Eh? Hostias. Pues me estoy reventando. ¡Hala! Al suelo. Solo he tardado dos minutos, ¿eh? O sea, no he tardado nada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Echito. Nueve. ¡Stop! ¡Stop! ¡Oh! ¡Oh. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! Vale Ahora sí Ahora es cuando me va a partir la cara Ahora es cuando me va a partir la cara Ahora sí ¿Veis? Ahora Joder, ahora es cuando... Ahora sí que mete ¡Uff! ¡Cómo mete! Joder, cómo mete el colega Joder, ahora es como algo llores ¡Esp! venga, venga, venga joder cuidado que me revienta esta la cosa un poco complicada esta un poquito la cosa complicada ahora si que esta la cosa chunga joder joder esos pedazo de bucos tío joder joder tío le quiero hacer el especial ese joder 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 ¿Otra vez? No, otra vez. Otro combate no, tío. Vale, ahora parece que la cosa está más normal. Ahora sí, ahora le pongo las pilas, pero vamos. ¡Nos vemos! Que cada vez te p Simone se destelló. Si, por favor. Tiene que estar le piso. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ala al suelo ala 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 ya no te levantarás mal... ya no ahora sí, ahora sí la habré ganado ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me no me sentí nada? ¡Puñera! ¡Puñera! ¡Oh! ¿Vo? ¡Gracias! al padre ahora al padre ahora yo a a a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no sé qué forma de combate ponerme. No, voy a poner esta porque no son muchos. Vamos a ver, a este le hacemos así y le reventamos un poquito. ¡Hoy va! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Toma, venga, pilla, cabrón ¡Hala! ¡Joder, chaval! ¿Cómo le hemos metido, eh? Con el... Con el boxing Hahahaha, eso es divertido. Me lo llevemos a pasar. No es muy difícil, ¿no? ¿qué pasa, Chonda? Ya te quedasteis ahora. ¿Sabes que no me has esperado así? El puto padre de este. 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 ¿Qué? Me parece que no hay miedo Que lo que tuvo que hacer K... Que... Que es lo que me da Querida ¿Que...? ¡Vocusing! ¿Quién? Tiene que seron de mi buchplaying ¡Naru, así que no hay que permitirles que te enseñaras a la gente, no necesitas necesitas ¡Pues, supongo! ¡S-M-E-E-E! ¡S-M-E-E! ¡S-S-ni-E! ¡F-F-F-F! ah oye sí ni roto oré no man y su gato me sento y de creer que te queda un 100.000 y 20.000 del otro joder ah arigató ah ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Es un año que se ha hecho un test de Pro Boxer? ¿Es un año que se ha hecho un test de Pro Boxer? Es un año que se ha hecho un test de Pro Boxer. Me ha hecho un test de Pro Boxer. Si te hubo algunas cosas, ¿ producirme algo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Que se ha hecho un test de Pro Boxer? ¡Ah! ¿Qué? ¿Tienes desayunos y los nervios del susto? ¿Tienes desayunos no son de exclusión? Para el futuro! ¡Habatake! 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 ¡Pure el BOXER! ¡ungs! ¿Ha? ¿Si? ¡Mamasa! Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Uh, logro Completar el investigador y que no hace boxeo Vale, pues hemos terminado Dos, nos quedan Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y ocho Muchas, nos quedan muchas Vamos a dejarlo aquí chicos Y en el próximo Pues veremos Lo de las motos y ya veremos como continuamos Así que chicos, un saludo Y nos vemos en el próximo